... El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, aprovechando su visita al Centro Social del Mayor, aclaró a los medios de comunicación ciertas cuestiones relativas a la frontera del Tarajal, entre ellas la carencia de medios policiales o la seguridad, que debe primar sobre el comercio transfronterizo y el turismo. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, como sabéis, en estos días se están celebrando varios actos conmemorativos del Día del Mayor. El pasado domingo tuvimos aquí, en este mismo Centro Social del Mayor, una merienda baile y hoy vamos a tener una entrega de premios de los distintos torneos que se han celebrado a lo largo de este verano. Al mismo tiempo, pues también aprovechamos para anunciar la puesta en marcha de los distintos talleres que empiezan a funcionar ahora a principios de octubre y en el que nuestros mayores pueden aprender distintas habilidades en materia de informática, de corte en confección, de lectura. Yo creo que hay que felicitar al personal del Inserso por los servicios que están prestando a nuestros mayores, que, como dijimos el otro día, se lo merecen todos. Y, por tanto, el empeño de las administraciones públicas en general y del incenso en particular es seguir mejorando día a día en la prestación de estos servicios sociales que atienden las necesidades de nuestros mayores. Y, dicho lo cual, estoy a vuestra disposición. Por otra cosa, ayer, el Día de la Policía, el Sindicato Unificado de Policía no estuvo presente en el acto, un poco para reclamar la falta de medios materiales y humanos en la frontera. ¿Qué tiene que decir? Yo lo que tenía que decir lo dije en el discurso del acto. Evidentemente, hemos pasado unos años en los que los medios personales con que cuenta la policía se han visto sometidos a algunas restricciones de tipo presupuestario, que de todos son conocidas. Es algo que no solo ha pasado en nuestro país, sino en todos los de nuestro entorno, porque la crisis ha sido mundial. Y las carencias materiales que hay en la ciudad, especialmente en la frontera, es algo que reiteradamente he puesto de manifiesto. Y, además, he reconocido públicamente en numerosas ocasiones que el Estado no ha hecho los deberes y que nos corresponde rectificar eso con un plan de actuaciones que está programado y que todos ustedes conocen. Remodelación integral de la frontera, introducción de la frontera inteligente, desdoblamiento de la nacional 352 y apertura del Tarajal 2. Seguir analizando lo que pasó en el pasado yo creo que va a servir de poco. Y de lo que se trata es centrar los esfuerzos para que esas infraestructuras estén a disposición de los Ceutíes en el menor tiempo posible. Sobre el Tarajal 2 lo que sabemos de momento es que hasta el 7 de octubre no va a haber nada, que como son los comicios en Marruecos. Pero después del 7 de octubre ya hay una fecha o a partir del 7 de octubre empezamos a hablar? A partir del 7 de octubre habrá fecha, habrá distintas reuniones en las que se irá concretando el sistema de funcionamiento común de ambas partes, de la gestión del Tarajal 2 y la fecha definitiva de apertura. A partir de ese día se concretará en reuniones que se van a celebrar con posterioridad a esa fecha. Me preocupa sobre todo el empresario el horario, es decir, la gente no ve claro ahora con los nuevos sistemas que se van a implantar dentro del paso fronterizo de mercancía que el horario, hay quien piensa que va a ser peor que actualmente en el vio usted. Bueno, no creo que haya ningún motivo para pensar eso. En cualquier caso el horario será una de las cuestiones que deban concretarse en esas reuniones técnicas que se celebrarán a partir de la fecha que hemos indicado. Y yo creo que ya he dicho en anteriores ocasiones que nuestro planteamiento es que esté abierto el mayor número de horas posible dentro de las posibilidades de ambas partes. Sus palabras parece que no han caído muy bien cuando usted llegó a decir algo como que los ceutíes querían blanco y negro a la vez. Yo hablé en primera persona y hablé como ceutí que soy y mire yo creo que hay dos maneras de hacer política. Una, la que yo entiendo modestamente que es la correcta, que es decir lo que se piensa y tratar de explicar a los demás por qué se piensa eso. Y hay otra que es decirle a las personas que nos están escuchando lo que quieran escuchar. Yo soy partidario de la primera teoría, tiene sus costes evidentemente, pero lo voy a seguir haciendo. Y en ese, dijo que eran incompatibles comercio atípico, fluidez en el tráfico y seguridad. ¿Cuál sería el orden de prioridades para delegación? Dije que eran difíciles de compatibilizar, sobre todo teniendo en cuenta las infraestructuras con las que contamos actualmente y teniendo en cuenta que el proceso que se ha puesto en marcha para modificar esas estructuras, esas infraestructuras va a llevar un tiempo. Desde luego, si yo tengo que marcar una prioridad, obviamente la seguridad sería la primera, porque sin seguridad no hay nada más. Sin seguridad ni hay comercio, ni hay turismo, ni hay nada. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que el comercio fronterizo tal y como está concebido ahora mismo es una fuente permanente de problemas para todos. Y que por tanto, yo lo que marcaría en la escala de prioridades a continuación sería el turismo. Pero obviamente es una cuestión que no solo me corresponde a mí. Hay dos países en juego que tienen que opinar y hay toda una sociedad, a un lado y a otro de la frontera, que también tiene su opinión al respecto. Usted me pregunta mi opinión. Lo primero, la seguridad. ¿Estaría abriendo la puerta a cerrar el Biuch o el Trajal 2, a cerrar el comercio atípico en Ceuta? Yo creo que siempre hay que tomar las medidas con mucha precaución y que no se pueden tomar decisiones precipitadamente. Lo que hay es que marcar el camino a seguir. Evidentemente hay muchas personas, sobre todo al otro lado de la frontera, que viven de ese comercio y que por tanto no se pueden quedar sin sustento de un día a otro. Por tanto, yo creo que todas las administraciones que tienen que trabajar en el sentido de ir corrigiendo esa situación en el futuro, pero sin tomar medidas precipitadas. ¿De esa forma se podría plantear el estudio de la petición de la frontera comercial, aunque en un momento dado fue desechado hace poco? Pero es que el tema de la frontera comercial es algo que se escapa, primero, a más competencia y, segundo, que depende de la decisión de un país soberano. Mientras el otro país soberano no acepte una frontera comercial, no la va a ver, por mucha voluntad que haya por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.